en este tutorial veremos cómo puedo entregar las tareas en el portal académico de la universidad rafael andívar lo primero que debe hacer es acceder a mi curso como si yo que tengo una tarea verán una mano que está entregando una hojita para poder entregar la tarea le doy clic en el título podré leer la información que el profesor ha dejado para que yo pueda elaborar mi tarea algo que es importante es que ustedes vean el estatus de la tarea aquí me dice que no la he entregado deben fijarse en la fecha y hora de entrega vean que aquí me aparece cuánto tiempo restante tengo para entregar la tarea ustedes pueden entregar documentos de word excel powerpoint o pdf y el tamaño de los archivos no debe ser mayor a 10 megabytes como yo ya tengo lista mi tarea presiona el botón agregar entrega se abre una nueva ventana y la forma más fácil de entregarla es arrastrando el archivo como lo hago busco mi archivo hago mi carpeta un poco más pequeña encuentro mi archivo y lo arrastro listo ahí tengo ya mi tarea para terminar presiona el botón guardar cambios aquí verán que hay un documento de word y eso significa que yo ya ha entregado mi tarea luego de haber entregado la tarea ya no aparecerá el icono a la par del nombre del curso asignado y y y y y y y y